Fruto de una promesa dada por nuestro Padre Dios Formando generaciones para la Gran Comisión Somos hoy la esperanza para el mundo y su salvación Dando de la familia que has multiplicado con tu amor Para publicar sus alabanzas y llevar su testimonio hasta el último rincón Para que gobiernes en el mundo y llenemos en la tierra cada pueblo y nación Soy ICT Soy ICT Fortaleciendo nuestras raíces Herederos de esperanza de su amor y su poder Soy ICT Soy ICT Soy ICT Vamos engrandeciendo el legado Conquistando los montes Su palabra creeré Somos co-herederos en Jesucristo nuestro Señor De las promesas eternas comprendemos nuestra visión Ciudadanos de una patria hermosa y celestial Entendemos la orden y seguimos su verdad Para publicar sus alabanzas y llevar su testimonio hasta el último rincón Para que gobiernes en el mundo y llenemos en la tierra cada pueblo y nación Soy ICT Soy ICT Soy ICT Fortaleciendo nuestras raíces Herederos de esperanza de su amor y su poder Soy ICT Soy ICT Soy ICT Vamos engrandeciendo el legado Conquistando los montes Su palabra creeré Dueños de una herencia Que se fortalece en la fe Un linaje escogido Nacido para engrandecer Llenos de todo gozo y paz Por su Espíritu en nuestro ser Uno nació Uno nació la familia y el pueblo que hoy vemos crecer Para publicar sus alabanzas y llevar su testimonio hasta el último rincón Para que gobiernes en el mundo y llenemos en la tierra cada pueblo y nación Soy ICT Soy ICT Soy ICT Soy ICT Fortaleciendo nuestras raíces Herederos de esperanza de su amor y su poder Soy ICT Soy ICT Soy ICT Vamos engrandeciendo el legado Conquistando los montes Palabra creeré Soy ICT Soy ICT Soy ICT Soy ICT